Ejercitarse por 30 minutos 5 días a la semana es beneficioso a tu salud tanto para la prevención como en mitigar los síntomas del Alzheimer. Así lo prueba un nuevo estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland. El mismo demostró que ejercitarse no solo mejora la condición física de las personas, también las funciones cerebrales, incluso de aquellas personas que ya tienen daño cognitivo leve, frenando su avance aún más allá de lo que lo hacen los fármacos. Precisamente, las regiones del cerebro que mostraron mayor eficiencia fueron las relacionadas con el Alzheimer. Paola Díaz nos presenta hoy una rutina de ejercicios divertida y de bajo impacto de beneficio para personas sanas y pacientes de Alzheimer. Los acuérubicos es una modalidad que se practica dentro del agua. Es súper beneficioso, especialmente para la gente de la tercera edad, porque estar dentro del agua no sienten el peso de su propio cuerpo, por ende, ¿verdad? No van a tener ese impacto en las articulaciones. Al estar dentro del agua, muchas veces pensamos que no quemamos calorías, que no quemamos grasas, pero todo lo contrario. Si pasa y quemamos bastante. Lo que pasa es que como no sentimos ese efecto de sudoración, pensamos que no estamos haciendo nada porque la fatiga no se presenta como cuando hacemos una clase de aeróbico de alto impacto fuera del agua. Se practican muchos ejercicios desde los famosos squats, la sentadilla, los jumping jacks, corremos dentro del agua, trabajamos, ¿verdad? Todos los músculos y también de vez en cuando podemos bailar. Para los pacientes de Alzheimer, cuando, obviamente, si no están en una etapa muy avanzada, tienen que seguir una estructura, o sea, tienen que seguir a la maestra, tienen que enfocarse. Obviamente también, como es un ejercicio que necesita y requiere de oxígeno, ese oxígeno va a llegar a tu cerebro y va a oxigenar. Obviamente esa célula es totalmente beneficioso, no solamente para las personas de la edad dorada o las personas que padezcan Alzheimer, sino para todo el mundo. Trabajas tu sistema cardiovascular, tonifica todo el cuerpo, quemas calorías, quemas grasa, te ayuda a dormir mejor, te bajas los niveles de colesterol y de grasa del cuerpo. Además de eso, ¿verdad? Te estás protegiendo tu sistema inmunológico y como te dije, otra de las cosas bien, bien, bien importantes es que como requiere de oxigenación, tanta oxigenación, vas a llevar oxígeno a tu cerebro y esas células van a estar pumping bien, bien chévere. Y lo más importante es la diversión y la socialización que se crea dentro de este tipo de clases. Por años se ha especulado o tratado de establecer la relación entre la alimentación e la incidencia del Alzheimer. Para orientarnos se encuentra con nosotros la nutricionista Raina H. Escoste. Bienvenida a la Casa de tu Salud. Hoy en la Casa de tu Salud, gracias a ti por invitarme. Bueno, ¿hay alguna relación, existe alguna relación entre los alimentos y el Alzheimer? Eso es correcto. Desde el siglo pasado, desde la década del 40, se ha establecido una pequeña relación entre el progreso o prevención de la condición con la comida. ¿Qué complicaciones nutricionales puede traer, verdad, a los pacientes? Bueno, ya cuando las personas padecen de la condición por un tiempo prolongado, se puede ver un tipo de sarcopenia, que es un tipo de debilidad y se pierde masa muscular. Esto porque pueden dejar de comer, se afecta parte de la memoria, lo cual entonces olvida el paciente de que comió. Y ahí entonces empezamos a perder peso, el paciente se debilita y es mayormente donde cae en cama. Sí, ¿verdad? Porque tienden a ponerse delgaditos, ¿verdad? Flaquitos. ¿Qué recomendaciones nutricionales entonces deben seguir? Primordialmente deben estar bien hidratados. Esto incluye sopas, caldos y gelatinas aparte del agua. Vigilar por la ingesta de alimentos ricos en vitamina B6, en vitamina B12 y ricas en antioxidantes, ya sea vitamina A, C y la E. ¿Hay algunas vitaminas o minerales que puedan ayudar a disminuir el avance de la condición? Eso es correcto porque estamos trabajando con una condición que es progresiva. Aparte de que afecta la parte cognitiva, que entonces los alimentos que me ayudan a mejorar la parte cognitiva vendrían siendo frutas y vegetales por su contenido de antioxidantes y vitamina C. Entonces tenemos la vitamina E, el cobre y aparte de eso, pues las proteínas. ¿Hay algunos nutrientes que ayuden a reducir el estar a riesgo, padecer la condición? Pues la enfermedad de Alzheimer particularmente es una enfermedad inflamatoria que afecta el lóbulo temporal medial del cerebro. Entonces vamos a irnos dirigidos a aquellos alimentos que me ayudan a disminuir la inflamación. Ahí estamos hablando de ácidos grasos omega 3 que los encontramos en los pescados y deben ser incorporados dentro de la dieta. ¿Qué alimentos entonces nosotros debemos evitar en la dieta? Las grasas saturadas y grasas trans. Ahí estamos hablando de las grasas malas que no deben ser consumidas. Porque eso lo que hacen es que promueven las placas del cerebro que se desarrollan de la condición en el cerebro. Se ha hablado también del aluminio, del consumo de aluminio. ¿Se ha podido relacionar realmente con el Alzheimer directamente? Hay estudios que sí lo relacionan y hay estudios que no encuentran ningún avance o el progreso en la condición. Pero de por sí se recomienda evitar el uso de los utensilios de aluminio, el papel de aluminio, aparte de los sartenes de cocinar que sean a base de aluminio. Gracias por todas esas recomendaciones, Reina. Me parece que entonces llevar una dieta baja en grasa en cuanto a prevención, ¿verdad? Es la clave. Y para los pacientes pues estar pendiente de su horario, que se alimenten y que se mantengan hidratados. Es correcto. Gracias a un millón nuevamente por estar con nosotros. Bueno, y a regresar de la pausa, estrategias de tratamiento para que los cuidadores implementen en sus hogares y no solamente cuidando a los pacientes de Alzheimer, sino también de ellos mismos. Y los efectos del ginkgo biloba contra esta enfermedad y también conocemos la organización OPAPA y las herramientas que ofrecen a los pacientes de Alzheimer y sus cuidadores. Regresamos en breve. A tu salud. Más videos en SistemaTV.com ¡Suscríbete al canal!